Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo pegajoso y sabrosito Se baila un servite pegajito Vamos yo a bailarlo brincaíto Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo que sabroso es Tongo, 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 ñaíto Tongo, 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 ñaíto Tongo, 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 ñaíto Lo bailo en la calle Tongo, ñaíto Lo bailo en la escuela Tongo, ñaíto Por supuesto que en el baile Tongo, ñaíto Lo bailo en el coche Tongo, ñaíto Tongo, 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 ñaíto Tongo, ñaíto Tongo, 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 ñaíto Tongo, ñaíto Tongo, ñaíto Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo pegajoso y sabrosito Se baila un serviste pegadito Vamos ya a bailarlo brincajito Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo que sabroso es Tongo, 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 tongo ñaíto Lo bailo en la calle Lo bailo en la escuela Por supuesto que en el baile Lo bailo en el coche Tongo ñaito, tongo, tongo, tongo ñaito Tongo ñaito, tongo ñaito Y así Merito se baila con la garra norteña Tongo, 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 tongo ñaito Tongo niaíto, tongo niaíto, tongo, tongo, tongo niaíto, tongo niaíto, tongo niaíto Lo bailo en la calle, lo bailo en la escuela, por supuesto que en el baile Lo bailo en el coche, tongo niaíto Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto ¡Todo descarga! 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 Yo me di cuenta Y cante para ti por amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tu comprobarás Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte ya no puedo estar Hay que echarnos unas, amigo del alma Para compartir esta pena de amor Si lo traicionaron, si me traicionaron, eso ya lo erraron A varios nos queda la misma canción Le dije una vez Que no le entregaran Ni todo el amor, ni todo el dinero ¿Cómo fue capaz de engañarme así? Cálmese compadre, ella no merece que sea usted infeliz Hay que echarnos unas, amigo del alma Para compartir esta pena de amor Si lo traicionaron, si me traicionaron, eso ya no es raro A varios nos queda la misma canción Ni todo el amor, ni todo el dinero ¿Y pa' qué pues? Ay, 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 eso duele Me dijo una vez Y ahora me doy cuenta Que por su experiencia La experiencia me daba el consejo Me hace revivir la pena de ayer La intención, la intención, la intención La intención no es esa Pero si se acuerdan, me ha de comprender Hay que echarnos unas, amigo del alma Para compartir esta pena de amor Si lo traicionaron, si me traicionaron, eso ya no es raro A varios nos queda La misma canción La misma canción Reflejo de un hombre golpeado Ahora yo obedezco las reglas del mayo El sexto sentido encendido Por eso yo miro Me estará advertido No mato inocentes Camino hacia enfrente Peñazo y el veinte Practica frecuente Preparo a mi gente Camino a mi pueblo adorado Mi rancho en Italia Probarme un descanso Y velas de equipos y rangos Lujos y modales Un siciliano Mi jefe el padrino Con Juancho y Ñochito Guzmán el Chapito También la familia es parte del equipo La última sombra ahora me han apurado Pues cuando aparezco los hago pedazos Mis dedos, mis manos, verlos al matarlos No conozco bocas que puedan contarlos Me como sus almas y no soy un mago Testigos creyentes del juicio Sentencia de muertos se aplicó Aborres por los enemigos Aquellos que roban les tengo un castigo Veinte mandamientos maneja el amigo Y así suena viejones De moda matar por dinero Faltar el respeto Aplican en mis restricciones Cambios y reacciones Las corporaciones Anillos y acero Cuidar el terreno Presiona el gobierno Yo soy el teniente Y así suena viejones Y así suena viejones La última sombra ahora me han apurado Pues cuando aparezco los hago pedazos Mis dedos, mis dedos, mis manos, verlos al matarlos No conozco bocas que puedan taparlos Me como sus almas y no soy un mago Testigos creyentes del juicio Sentencia de muertos se aplicó Aborres por los enemigos Aquellos que roban les tengo un castigo Veinte mandamientos maneja el amigo Y por una de récord con bonito Eso Quiero decerte Esa noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tan y todo me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me aparece Como ilusión en mi mirar Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor que me has hecho Latido a latido Latido a latido Decir esto conmigo Quiero ser más que tu amigo ¡Eso! ¡Eso! Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor que me has hecho Latido a latido Decir esto conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Ese grande amor! ¡Ese grande! ¡Ese grande, compadrendi! ¡Ese grande! Música Yo no sé quién pierde más A quién está despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Ese fue un trato entre los dos Y no te voy a detener Y no te voy a detener Y no te voy a detener Su riqueza comparada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Quieres decirle que la quieres Más que a nadie Y como amiga ¿Qué consejo puedo darte? Dile que tú sin ella No podrás vivir Lo que por mí Nunca llegaste a sentir Y en tus ojos Puedo ver esa ternura La ansiedad Y el amor Y la locura Y en mi mente Solamente puedo ver La danza entrega De tus besos A su piel Y me muero Al tener que admitir Que te ves bien Por ella Si la quieres Anda a decirle Te quiero No debes perder Ni un momento Sin ella Que ella te espera Y yo Me quedo aquí Si la quieres Anda a decirle Te amo Mereces tenerla En tus brazos Pa' siempre Contigo Pa' siempre Y yo Me quedo aquí Si la quieres Y en tus ojos Puedo ver Esa ternura La ansiedad Y el amor Y la locura Y en mi mente Solamente Puedo ver La danza entrega De tus besos A su piel Y me muero Al tener que admitir Que te ves bien Por ella Si la quieres Anda a decirle Te quiero No debes perder Ni un momento Sin ella Que ella te espera Y yo Me quedo aquí Si la quieres Anda a decirle Te amo Mereces tenerla En tus brazos Pa' siempre Contigo Pa' siempre Y yo Me quedo aquí Si la quieres Cuando vas a volver A mis brazos De nuevo No vayas a cambiar Que yo te quiero Tanto Como nunca En mi vida Gracias por llamarme No sabía No sabía nada No sabía nada De ti Tu llamada La esperaba Para poder sonreír Nadie me llena De amores Ahora que no estás aquí Son más grandes Mis olores Pues no sé vivir Sin ti Cuando vas a volver Cuando vas a volver A mis brazos De nuevo No vayas a cambiar Que yo te quiero Tanto Como nunca En mi vida Oye Vuelta a entender Que te amo Y te amo Lo siento Ahí en mi pecho Que ha estado vacío Sin sentir Tu cuerpo Gracias por llamarme Ahora Sé que estoy pensando Amor Quisiera Y me llenar Más fuerte Que sin ti Ya nada Soy Nadie me llena De amores Ahora que no estás aquí Son más grandes Mis olores Pues no sé vivir Sin ti Cuando vas a volver A mis brazos De nuevo No vayas a cambiar Que yo te quiero Tanto Como nunca En mi vida Oye Vuelta a entender Que te amo Y te amo Lo siento Aquí en mi pecho Que ha estado vacío Sin sentir Tu cuerpo Dígale que sí A todo lo que es alegría No te mortifiquen No te compliques No te compliques la vida Vamos a seguir la fiesta Hasta que se amanezca Porque esta noche Nos vamos a disfrutar Andamos borrachos Pisteamos desde temprano Pero no nos vamos Mi cuerpo me pide más Súbele volumen Dale power a la vida Porque esta noche Esto se va a descontrolar Brincando 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 Cerveza 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 Bien loco Bien loco Bien loco Bien loco Bien loco La fiesta La fiesta La fiesta La fiesta La fiesta Porque esta noche, esto se va a descontrolar 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 Un, dos, un, dos, tres, ¡ohé! ¡Qué pasó a la raza de Chilanga! A los de Jalisco, a los de Michoacán A los de Chilanga, a los de Guanajuato Y todo el mundo entero ¡Mierda delictiva! Dígale que sí a todo lo que es alegría No te mortifiques, no te compliques la vida Vamos a seguir la fiesta hasta que se amanezca Porque esta noche nos vamos a descontar Andamos borrachos, pisteamos desde temprano Pero no nos vamos, mi cuerpo me pide más Súbele volumen, dale power a la vida Porque esta noche esto se va a descontrolar Brincando, 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 brincando Cerveza, 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 cerveza Bien loco, bien loco, bien loco, bien loco, bien loco La fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta Porque esta noche, esto se va a descontrolar 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 Nos vamos bailando y descontrolando ¡Piesa delictiva! ¡Un, dos, un, dos, tres, cuatro! Montaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Y ya roba los bailes a chingarse una botella Y ya roba los bailes a tomarse una botella Llegó la alternativa con la primera canción Y la chona lejos luego busca bailadores Y la chona lejos luego busca bailadores La gente la mira y le empieza a gritar ¡Gramo, gramo, chona! Nadie te puede igualar Y bravo, gramo, chona! Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le pinta Y la chona Y la chona se mueve Al ritmo que le tocan Y le bailan todo Nunca pide su toque Y bailele, compa Y bailele, compa Eso es todo Y la chona se mueve Gente le grita Y le diga que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le tocan Y ella baila todo Nunca pide su toque Claro que sí, compadre Hay que ir a la música Tú Te olvidaste de mí Yo Más me acuerdo de ti Ay, cómo duele perder a un amor Cuando sabes que tienes razón Solo queda olvidar Bar Donde muchos me vieron muy triste llorar Y con una guitarra Cantar las canciones Que escribí un bohemio a su majestad Bar Donde muchos me vieron muy triste llorar Y con una guitarra Cantar las canciones Que escribí un bohemio a su majestad Y con una guitarra ¿Aaaah? Recuerdo de ti Ay, cómo duele perder a un amor Cuando sabes que tienes razón Solo queda olvidar Bar, donde muchos me vieron muy triste llorar Y con una guitarra cantar las canciones Que escribió un bohemio a su majestad Bar, donde muchos me vieron muy triste llorar Y con una guitarra cantar las canciones Que escribió un bohemio a su majestad Tú, te olvidaste de mí